Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela Ya verán si me despierto como se compone el baile Todo bicho que camina va a parar al azador El tiempo sigue en su giro y nosotros solitarios Le llaman gaucho mamao si lo pillan divertido La fiera ama en su guarida de la que es rey y señor De andar persiguiendo viudas me he curado del deseo Un padre que da consejos Vive ya desesperado Y aquí me despido yo que he relatado a mi modo Si no, para bien de todos Yo siempre que me ocupo de cartas de lectores Suelo admitir que se me hacen algunos elogios Ustedes comprenden que no es cosa agradable Andar demostrándole a la gente Que una vocal y tres consonantes Pueden ser un apellido Dibujé entonces el interior de la serpiente boa A fin de que las personas mayores pudieran comprender Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 Y hasta les he confiado en su lugar Me gusta la caja que me has regalado Porque de noche le servirá de casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!